Bueno, van ingresando nuevamente nuestros queridos estudiantes, pero esta vez ya para verlo de una manera un poco ya más clara, continuando con la clase, la 1 de la primera sesión con cocodrilo. Y es siempre bueno presentarlos de manera organizada y así nosotros daremos más énfasis. Para los amigos del BHTutuber, quiero solamente explicarles de que también nosotros vamos a tratar de estar en un día extraordinario de clase en un fin de semana, donde van a poder participar algunos invitados que tenemos y dentro de esa invitación será para salir de algunas pequeñas dudas según la característica y el conocimiento que tiene su querido amigo, primo, y así ir desarrollando más actividades. Ahora, en el circuito que hemos ido desarrollando nosotros, entonces, ¿qué quiere decir? Lo que estamos haciendo nosotros en este momento es cómo utilizar las barras de tarea, ¿no? Y todavía hemos visto que en VIO, por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos? Lo puedo disminuir al zoom, o como también me voy a VIO, me voy otra vez a zoom, para que yo pueda mejorar la imagen y tenerlo un poquito más claro. Y pueda ir incluso viendo cuánto está pasando de voltaje. Ahí está pasando los 14,9 miliamperios. En este otro día debe estar menos, debe estar, ¿ves? 14.9, 14.9, 14.9 miliamperios, correcto, los tres. Y así poder ir aumentando otro LED más en serie, para que tengamos, pues, un poco, hemos visto algunas luces, me recuerdo que las luces que tienen en las espadas, por ejemplo, como se hicieron, de la guerra de las galaxias, bueno, con un amigo hemos estado haciendo algunos arreglos, queriendo mejorar la iluminación. Porque se veían, como les explico, más o menos, como en esta barra, encendía un LED aquí, otro más aquí, y se veían unos puntitos de luz, como para que no se vea entonces, era que por dentro se pueda introducir una lámina o una, como lo conocemos tal vez, para que pueda un poco tenerlo una, como una sola luz, le aumentamos a un LED a cada espacio y le colocamos otra lámina blanca para que ya no se pueda ver, y se puede ver solamente como una sola línea. Entonces, para ello, ¿qué hicimos? ¿No? Aumentar los mismos diodos, pero veíamos de que se rendían en cierta, en cierto momento, y para eso la ley de Ohm nos sirve bastante estos cálculos para organizarnos de la mejor manera y así poder realizar un buen trabajo. Bien, vamos a ir a otra captura también, de ver otros circuitos, ya que los chicos ya con esto tienen un poquito claro esta imagen, entonces, vamos a ver los conmutadores, que hace mucho, hace mucho tiempo lo hemos ido realizando, y también esto sería con el circuito 555, de la misma forma, aquí estoy utilizando un pulsador, ¿ya? el interruptor y un pulsador, estamos trabajando con 3 voltios, tenemos un circuito, donde en el cual también hace la fase para que tenga, puede encender la luz, la que indicábamos, la luz de policía, ¿no? y vamos a colocarla acá otro más, y mediante un condensador electrolítico, o sea, de 10 microfaradios por 10 voltios, entonces, hacia la bocina, tiene esta sensación, de tono, la vibración y el sonido, y al mismo tiempo también, le presentamos en la anterior clase, para que podamos ver nosotros, cómo funciona un piano electrónico, ¿no? igual, también nosotros hicimos, para que se pueda ver este piano electrónico, de la misma forma, ya está aquí conectado, la energía, y de la misma forma, vamos a aumentar un poco más de volumen, a ver, acá, vamos a ver, y así puedo ir, con cualquiera de los, o sea, de los, de los sonidos, y aquí, aquí tiene 9, pero sería completo con 8, o sea, la octava, para que nosotros podamos ver, y tal vez sacar algunas notas, en el cual, en el protobar, con los dispositivos que tenemos, tiene otra manera, y tiene otros sonidos, que ya podíamos mejorar, y podemos manejar la variación de sonido, con el condensador, acá, de 100 microfaradios, que está, podemos verlo con uno de, dos, de 300, de 1000, y van a ir, en la forma decreciente, cambiando la tonalidad, y al mismo tiempo, utilizar también, variaciones, que mejor, con un potenciómetro, para variar, o sea, estos valores de, que tiene de 6.8 kilómetros, 4.2K, 3.3K, 5.6K, entonces, buscamos, o sea, los diferentes tonos. Bueno, mis queridos amigos, eso es todo, en cuanto a la materia de avance en electrónica, básica, con estudiantes del Colegio María Goretti, y quiero solamente explicarles, de que nosotros siempre estaremos presos, para cualquier situación, de poder organizarles, de poder darles algunas luces, o algunos matices, que se necesita explicar, en cuanto a electrónica. ¿Alguna pregunta, Antonio, y Vígida? No, profe. Muy bien. César, Marcelo. No, profe. Ezequiel. Una. Giselle. José. Lorgio. No, profe. No, profe. Es excelente. De verdad que... Lo entendimos. Muy bien. Esto vamos a manejar, entonces, el día martes, tenemos toda la mañana, la clase de laboratorio, entonces, ya quiero verlos, ya quiero esperarlos ahí, con su, con su cocodrilo, o sea, una computadora por grupo, y los protobar, ¿no? Vamos a ir ya, eh, haciendo prácticas, y para ello necesitamos reconocer. ¿Reconocer qué? Reconocer, o sea, los dispositivos, la manera que vamos a manejar cada uno de nosotros, en cuanto a esa misma relación de los dispositivos. Quiere decir, lo que yo necesito es ya, estar con mi cajita de herramientas y dispositivos, en lo que son, la bocina, que se yo, el, 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 el zumbador, que es uno de estos, los diodos LEDs, que vamos a manejar aquí, después necesitamos el circuito 555, después del circuito 555, lo que se requiere son los jumpers, ¿no? Estos jumpers, ya pueden ir comprándose el cable, eh, UTP, que si no me equivoco, es uno del alambre de teléfono, para que nos podamos ya, tener, o los jumpers, que conocemos, cuando aquí siempre hemos hecho algunos ejercicios, estos jumpers nos van a servir de mucho. Muy bien, chicos, ahora sí, aprendan su cámara, para la captura de los que están presentes hoy, porque después se me escapan, primero hemos empezado con casi 18 personas, y ahora estamos con menos. Bueno, puede ser por el tiempo de espera, ¿no? Muy bien, ahí está, todos presentes, vamos a, ¿dónde está Lorgio, José, Giselle? Vamos, Lorgio, Giselle, Natalie, ¿no es Natalie? Muy bien, ahora sí, con ustedes chicos, nos vemos el día martes, promesa que vamos a estar juntos nuevamente, en los ejercicios y los trabajos, nos quiere mucho su querido, ¿no? ¿Y no igual tenemos un querido, como pasa mañana? No, mañana no, el día, el día miércoles, digo, el día martes nomás, ¿sí? Martes nomás, tenemos más toda la mañana, el día viernes, y hay que un poquito también darle el tiempo, a los otros chiquitos, que los voy a, tengo dos clases mañana, y tengo que alargar, ¿ok? Nos vemos entonces el día martes, adiós, nos cuidan, feliz fin de semana, chao, hasta luego, profe, hasta luego, hasta luego, finalmente, chao, 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 chao.